Hoy te quiero enseñar el proceso de impresión para 3D. Generalmente se piensa que se trata de diseñar e imprimir nada más, pero antes de empezar con una impresión siempre debemos verificar cómo reacciona la máquina al material, si en este caso el material a imprimir es PLA, un material muy común utilizado en las impresiones 3D, pero antes de empezar a imprimir se debe verificar ciertas configuraciones como la temperatura, la velocidad de impresión y antes de configurar incluso nuestro archivo se debe probar el rollo de material. Y eso es lo que voy a hacer, a imprimir una torre de temperatura para verificar qué temperatura óptima debo imprimir mi objeto final para que no haya errores. Entonces, en este vídeo te muestro cuál es el proceso básico para imprimir un objeto en 3D. Quédate hasta el final. Lo primero que yo hice es extruir el rollo de material para que salga el material que tenía anteriormente. En este caso tenía un rollo apellido a color naranja y el rollo que yo voy a usar es de color azul. Por lo tanto, lo primero que hice fue extruir este filamento para que salga el material del color que realmente es y no haya una mezcla entre el material anterior y el material nuevo que yo voy a utilizar. Lo segundo que hice fue enviar a calibrar la cama de la máquina, los ejes X, Y, Z, básicamente. Y hay calibraciones automáticas, en este caso la máquina de aquí tiene calibración automática, así que lo único que tocó es esperar unos 10 minutos mientras se calibrará la máquina. Una vez calibrada la máquina, empecé a imprimir la torre de temperatura y una de las cosas más importantes al momento de imprimir es verificar que la primera capa esté bien adherida a la cama y no haya ningún error, ya que de allí depende el resto de la impresión. Que no se levante la capa, que no haya ranuras, ni fallos o extrusiones que no tengan que ver con la impresión. El hecho de que la primera capa esté bien pegada y lo más plana posible, ayuda a que el resto de la impresión salga muy bien. Me gusta cómo va quedando la primera capa, está bastante bien. Gracias. 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 Gracias.